Música De mejores lugares, señores, nos han creído Si les hago un historial, no me lo van a creer Pero cuando nos corrieron De donde fue, de Chalma Fue una cosa fea Más ahí, acababa yo de comprar mis refrescos Y ahí los dejé todos No me dejaban salir con mis cosas Tuvo que entrar a Margarita a hacer las cosas Esto es todo, nos vemos en el próximo Topic Chao Deja de suscribirte al canal Y a mirar con tal de a tus amigas y amigas Música 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 Gracias por ver el video.